En el quinto grado Ah vale, no me puedes dejar en fa Ah vale, vale Vale No, vale Entonces sería Hacemos todo el segundo grado Hacemos todo el segundo grado Yo siempre vivo contento Y al fin se quede morir Al fin se quede morir Yo siempre vivo contento Y al fin se quede morir Al fin se quede morir Y al fin se quede morir Ay no es mala despedida Ay la 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 Ay la la Ay la 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 Ay la 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 El señor les va a decir Yo siempre vivo contento y ahí te empiezas ya para la barra no, ya no, ya no, ahí entras tú y es una melodía y pa' acabar vale, entonces este... ah, entonces te hago la melodía si entonces esa es la última parte este, por ejemplo, así palo de la hoja 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 no, aca un quinto ah, vale vale, 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 o ¿ok? Gracias.